Dice, caso Begoña Gómez, Marruecos sale a escena, declara Diego de Alcázar presidente del Instituto de Empresa X Marqués de la Romana y Grande de España. Alcázar se sitúa al frente de la división del IE Africa Center a la esposa de Pedro Sánchez. Esta división estaba asociada con APDM Marruecos, organismo oficial dedicado a formar ejecutivos y ya hay mucha literatura sobre el destino final de los fondos. Respecto a otros citados, a declarar como testigos y más en concreto en relación con el presidente del Instituto de Empresa, Diego de Alcázar Siluela, cabe recordar que Begoña Gómez fue contratada por el Instituto de Empresa en agosto del 2018, dos meses después de llegar su marido a Monclo para dirigir su división del IE Africa Center. Señor Pardo, ¿qué importancia va a tener también la declaración de este señor? Porque aquí estamos hablando ya de la conexión con Marruecos directamente. Bueno, yo de la declaración de los testigos que han prestado declaración no voy a hacer ningún tipo de valoración. Ha habido declaraciones del rector, del CEO de Barnabés, del profesor de esquí y del presidente del Instituto de Empresa. Bueno, ellos han realizado las declaraciones al juzgado que han realizado y nosotros pues hemos decidido no realizar ningún tipo de valoración y vamos a esperar que continúe la investigación y en función de eso pues veremos a ver. Ahora hay citados, creo recordar a Barrabés que está para, me parece que para pasado mañana, y luego para Leticia Laufer el día 26 de agosto, que consideramos una declaración esencial en el procedimiento de investigación.